¡Hola amigos! Sean bienvenidos a mi canal, soy el Dany Senpai y vamos a continuar con nuestra sección de School Idol. Y en esta oportunidad es el turno de una de las favoritas del fandom. Los dejamos con KOTORI MINAMI, la waifu suprema de muchos de ustedes. Vamos con su ficha técnica. Se presenta en la serie con 16 años de edad. Su cumpleaños es el 12 de septiembre y su signo zodiacal es Virgo. Su tipo de sangre es O. Su estatura es de 1 metro con 59 centímetros y sus medidas son 80-58-80. KOTORI es amiga de infancia de Honoka Kousaka y Umisonoda. Su madre es la directora de la preparatoria Otonokisaka, lugar donde estudian las Muse. Cabe señalar que KOTORI y Honoka son amigas, dado que la madre de KOTORI es amiga de la madre de Honoka. Por ende, su relación se ha estrechado cada vez más con el tiempo. Personalidad. KOTORI es muy amable, simpática y dulce. Suele andar en las nubes y es un poco torpe. Se le muestra un poco indecisa, ya que suele ver pidiendo consejos a Honoka y Umi. Pero más que nada es por la relación y el cariño que le tiene la que le hace sentir que la opinión de sus amigas es muy importante para tomar esas grandes decisiones. En resumen, KOTORI suele preocuparse mucho por sus amigas, tanto así que a veces suele considerar más los sentimientos de sus queridas que los suyos. Es una waifu muy empática y preocupada por los demás. Dato oscuroso. KOTORI se convierte en la supervisora de vestuario y cosmaker del grupo, además de ser coreógrafa junto con Umi antes que Eli se uniera al grupo. Más adelante es parte del consejo estudiantil donde ayuda a Honoka y a Umi a realizar las labores del consejo. Nuestra waifu trabajaba en un maid café en Akihabara, bajo el seudónimo de Milaninsky y era también conocida como la maid legendaria de Akihabara por su amabilidad, belleza y dulce voz. Su habilidad especial es su flexibilidad, sus piernas pueden alcanzar sus hombros. Su actriz de voz y quien realiza las presentaciones en vivo representando a este waifu es Aya Uchida y de cariño le dicen Uchi. Pertenece a la subunidad Printemps junto a Honoka y Hanayo Koizumi. Su comida favorita son los cheesecakes y le encanta hacer dulces. No le gustan para nada los ajos. KOTORI, a diferencia de los Skull Diary y los mangas, suele ser representada como un personaje fácilmente influenciable y que en contraste con el anime se muestra como una cosplayer fanática de las Skull Idol. En Skull Diary muestran en el contexto la personalidad de KOTORI, dado que cuando pequeña tenía una debilidad en sus rodillas y problemas para caminar, por lo cual la tuvieron que operar a la edad de 5 años. Con el paso del tiempo estuvo tratando de superar sus cicatrices, tanto simbólicas como las debilidades físicas. Gracias a sus amigas Umi y Honoka logra salir adelante. También se muestra el contraste entre la vida moderna de KOTORI en la ciudad de Akihabara, junto con la vida tradicional de Honoka y Umi, creando un choque cultural y una unión armoniosa entre sectores completamente diferentes. Un vínculo entre lo moderno y lo antiguo que forma un equilibrio y esas ganas que dan de preservar lo tradicional, coexistiendo con la modernidad de la ciudad. Y bueno, si te ha gustado el video dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en otro episodio aquí junto al Dani Senpai y el gran Maxu.